¿Qué número multiplicado por 5 es igual a 1? Como no se sabe qué número que sea x, multiplicado por 5, x por 5, o lo que es lo mismo, 5 por x, igual a 1. Ahora, para hierar el x, siempre el número que le está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, o sea, abajo. Y listo, entonces el número buscado es un quinto.